Cómo hacer combo de boxeo en UFC 4 En este vídeo traigo otro combo de boxeo para que lo podáis hacer en UFC 4 Como siempre lo voy a decir despacio y luego lo haremos rápido Este combo sería cuadrado L1 más L2 más triángulo para pegar un gancho al cuerpo Y después le daríamos L1 cuadrado Repito despacio, cuadrado, un jab L2, L1 más triángulo Y ahora L1 cuadrado para hacer un gancho Y quedaría de la siguiente manera Es un poco difícil, no es difícil Si no parece que cuesta del L1, L2 triángulo al L1 cuadrado Ahí te puede costar un poco Pero bueno, lo voy a hacer de nuevo O sea, lo voy a hacer Sería... Así sería, ¿vale? Como veis, pega abajo y luego vuelve a pegar arriba Así nos haría, un segundo Ahora sí Y así sería Espero que te haya servido el vídeo Si es así te agradecería un me gusta Y que te suscribieras al canal Si te gustan los videojuegos O te gusta UFC 4 Échale un vistazo al canal Y te veo en el siguiente, ¿vale? Hasta luego